Hoy en Responsabilizarse en Empresa Responsable hablaremos sobre la iniciativa de rescate de productos agrícolas de Walmart en México y Centroamérica. En Agendarse conoceremos la donación de alimentos donde se suman varias empresas para beneficiar a personas en riesgo social. Y en Profundizarse abordaremos el programa Aliados del Planeta que busca mejorar la calidad de vida de los consumidores. Iniciamos. Walmart tiene como objetivo brindar a los consumidores en Nicaragua productos más amigables con el medio ambiente e impulsar la transformación de las cadenas de suministro. Asimismo ofrecer junto a sus proveedores abarrotes consumibles, mercancías generales, textiles y perecederos que incluyan atributos que los califique como sostenibles. Para eso la compañía toma en cuenta cuatro pilares que son cambio climático, cero residuos, comunidad y recursos naturales. Soy Hermilena Orozco, bienvenidos a Responsabilizarse. Al año cerca de mil trescientos millones de toneladas de alimentos se desperdician en el mundo. Una buena parte de esa comida sana y nutritiva es desaprovechada por no cumplir con los estándares estéticos normalizados. Desechar estos alimentos porque quizás su forma o color no son las adecuadas supone desperdiciar el producto así como todos los esfuerzos y recursos utilizados para producirlos. Por ello encaminada a convertirse en una empresa regenerativa y cero desperdicios, Walmart rescata estos productos agrícolas que son perfectamente aptos para la venta y el consumo. En su afán por ofrecer a las familias nicaragüenses opciones para ahorrar dinero y vivir mejor, al mismo tiempo brindar productos de valor nutricional y de primera calidad, nace el programa especial de Walmart, rescate de producto agrícola. Con él se reafirma su objetivo de cero desperdicio y además se brinda soluciones integrales a los productores que muchas veces no cumplían con la ficha técnica de la transnacional y debían llevarse su producto para ser vendido entre el mercado local o deshacerse de él. Hoy todo eso no se bota, ¿verdad? Y lo más importante es que se le compra al productor a un precio justo, a un precio correcto. El productor ya no tiene que ir a salir a vender eso que no cumple para nosotros. Él llega a un solo lugar, ya no tiene un gasto logístico que ir a hacer adicional, a dar más barato el producto. El acopio de los productos llevaba ejecutándose desde hace un tiempo, pero dos años atrás ocurre el equipamiento integral del centro de lavado existente en Cévaco y Managua. Allí es donde se rescata el producto y se pone a la venta luego de un riguroso estudio que garantiza el consumo seguro de los alimentos. Ahí se hace el proceso también de empaquetado. Tenemos máquinas que empacan al vacío, ¿verdad? Pero hay algo importante es que todos estos productos antes de salir al mercado fueron realizados exámenes microbiológicos para garantizar el cumplimiento de los temas de inocuidad en la compañía que tanto cuidamos. Un aspecto admirable del programa de rescate de producto agrícola es cada uno de los alimentos seleccionados estratégicamente pensados en las necesidades nutricionales de la población. Yo creo que uno de los puntas de lanza ha sido el combo sopero, porque ahí va una variedad de productos. Ahí tenemos un quequisque, por ejemplo. Yuca, que tal vez tenía mucho desprendimiento, ya no era visiblemente, no era atractiva, entonces se tenía que votar. No lo rescatábamos, lo votábamos. Hoy simplemente se pela y ya queda, digamos, lo blanco de la yuca. Por ejemplo, el chayote también. La tranquilidad de trabajar junto a una empresa preocupada no solo por comerciar, sino por ser el apoyo de crecimiento y estabilidad económica de productores y sus familias ha provocado la integración de nuevos colaboradores agrícolas. Hoy nosotros tenemos una relación que podamos decir fundamentada más a largo plazo con los productores. Los productores cuando vieron que era seguro llegar a entregar nuestro producto, entonces hoy están más que nunca fieles a nosotros en todos los sentidos de la palabra. Al darles nosotros esa estabilidad, ese sentimiento que con nosotros no pierden, al contrario, ellos van a ganar junto con nosotros, creo que ha sido lo fundamental. Además de crear un valor agregado para los productos, el objetivo continúa siendo que el productor mantenga la calidad en cada cosecha. Para ello existe un equipo especializado de Walmart que ponen a disposición de sus colaboradores. Nosotros tenemos un equipo de agrónomos que tienen que visitar o deben visitar y nosotros nos aseguramos que desde el campo se controle cualquier detalle técnico o cualquier práctica de manufactura o práctica agrícola para garantizar que cumpla la ficha. Las capacitaciones y el tecnificar a los pequeños agricultores es parte de ese compromiso social multidireccional por favorecer a los agricultores con sus equipos de cultivo e incluso financiamiento de los mismos a la sociedad, al brindarles alternativas para la economía en sus hogares y al medio ambiente, al contrarrestar las cifras de productos desechados con su objetivo de cero desperdicio. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas impulsa una producción y consumo responsable para reducir el 50% de desperdicio de alimentos. Nos separamos unos instantes, pero al regresar hablaremos sobre la donación de alimentos que realiza Walmart gracias a sus proveedores. Ya volvemos. Estamos de regreso acá en Responsabilizarse. Gracias por acompañarnos. Walmart de México y Centroamérica busca aportar a la reducción del hambre y la desnutrición en los países donde opera a través de diferentes iniciativas. Una de ellas es impacto colectivo por la alimentación. Parte de la estrategia de sostenibilidad que la compañía que invita a sus proveedores a donar productos de los que comercializan para abastecer y responder a la demanda del Banco de Alimentos de la región. En Nicaragua, la respuesta por parte de los socios de negocios de Walmart ha sido determinante. Veamos. A través del proyecto Impacto Colectivo, nuevos donantes entre empresas y productores se suman este año a la Fundación Banco de Alimentos, una institución sin fines de lucro que busca atender las necesidades alimentarias de personas con bajos recursos económicos, apoyar asilo de ancianos y cazahogares. Impacto Colectivo es una iniciativa que nace en el 2020 como una forma de mitigar el impacto que estábamos teniendo en toda Centroamérica por la pandemia del COVID. Y la idea era invitar a nuestros proveedores, a primes y productores para que donaran sus productos a los bancos de alimentos para nosotros poder ayudar a las familias con necesidades. En este caso tuvimos 70 distintos donantes que se juntaron, ¿verdad? Dentro de los cuales 46 son pequeños productores del programa Tierra Fértil que impulsa Walmart de México y Centroamérica. Hay 20 empresas privadas que se sumaron con sus donaciones, ¿verdad? Y tenemos 4 PYME, que esta es una iniciativa que ya se nos están acercando a sumar a los esfuerzos de Banco de Alimentos. Estos donantes contribuyen con un impacto de más de 7.8 millones de córdobas y más de 128.000 libras de producto, beneficiando a 17.177 personas atendidas por 70 colectivos familiares y 26 organizaciones sin fines de lucro legalmente registradas. Y lo más trascendental, el vincular colectivamente los valores de Walmart y el sentido de responsabilidad social entre los donantes. Ha sido súper emocionante poder participar en esta iniciativa y saber que lo poco que nosotros estamos aportando está llegando e impactando a miles de personas, entre ellos niños y ancianos sobre todo. Creo que es una gran iniciativa. El hecho de que Walmart la esté apoyando le da muchísima fuerza. Me parece que el compromiso que Walmart tiene con las comunidades y con la responsabilidad social empresarial a través de esta iniciativa es excelente. Realmente me ha hecho pensar en la necesidad de las personas que hay en todo el país y que realmente siempre debemos de estar dispuestos y disponibles para poder aportar. Hacernos un espacio para ayudar a una persona que está en una situación social diferente a la nuestra. Y si nosotros tenemos la capacidad, poco a poco podemos ir logrando un cambio en nuestro país. Por ello, buscando la inocuidad y responsabilidad de la calidad de los productos, diseñan paquetes integrales, procurando sobre todo un sentido nutricional para los beneficiados. Banco de Alimentos de Nicaragua en su afán de no es solamente de suministrar paquetes de alimentos que contribuyen a la nutrición, sino que también contribuimos a fomentar valores de solidaridad, responsabilidad con un producto donado, ¿verdad? Compartir, el afán de compartir y hacer un mundo más justo que el que tiene menos reciba un poco más, ¿verdad? Y de esa manera estamos haciendo un balance, aportando un balance social. Yo le hago un llamado a que toda aquella persona que se quiera sumar al Banco de Alimentos, a este impacto colectivo que se sume, pues no necesariamente tiene que ser producto, puede ser cualquiera. Y así, como Walmart y las empresas aliadas, poco a poco van transformando vidas. Ese es uno de nuestros lemas, nosotros transformamos vidas, nuestro eslogan principal es precios bajos para vivir mejor y nosotros estamos y seguimos manteniendo eso. Precios bajos para vivir mejor y si la gente puede vivir mejor con ayuda de Walmart, eso es un logro que no tiene precio. Trabajar para una obra social noble, tan grande como es Banco de Alimentos, es grandiosa porque te construye humanamente, te hace ser una persona sensible a las necesidades, saber que le estás aportando a aquella persona que necesita una luz de esperanza. Banco de Alimentos es eso, nos convoca a hacer un mundo más social, más justo, más digno, más solidario, más compartido entre unos y otros. A eso construye el alma y nos llena de felicidad en el corazón. El esfuerzo de Walmart y sus aliados por medio de impacto colectivo busca contribuir con el objetivo número dos de desarrollo sostenible sobre la erradicación del hambre en el mundo para el año 2030. Por ello, Walmart es el principal donador de los bancos de alimentos en Centroamérica, gracias a comida y productos de primera necesidad que son recuperados del 98% de los supermercados que tiene la compañía en la región. Hacemos una pausa comercial, pero al regresar, profundizaremos con José Alpizar, gerente divisional de comunicación corporativa para la región sobre el programa denominado Aliados del Planeta. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros acá en Responsabilizarse. Con el propósito de ofrecer a los consumidores productos sostenibles que mejoren su calidad de vida y preserven el medio ambiente, Walmart México y Centroamérica lanzó este año el programa Aliados del Planeta en la región. Se trata de una novedosa iniciativa de sostenibilidad que ofrece a los consumidores cerca de 250 productos de diversas categorías con algún atributo que los hace hacer sostenibles, es decir, con características ecoamigables a nivel de producción. Al final, para que los hogares nicaragüenses tengan un producto que preserve el medio ambiente. Por eso, para profundizar en el tema, nos acompaña vía Skype desde Costa Rica, José Alpizar, gerente divisional de comunicación corporativa de Walmart México y Centroamérica. Bienvenido a Responsabilizarse. Qué gusto tenerlo acá con nosotros a través de esta llamada. Buenas tardes, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo las buenas noticias, las buenas nuevas que implica que usted y yo seamos copartícipes de ser aliados del planeta. Hace bastantes años ha venido trabajando esta gran iniciativa, por eso, para iniciar hablando sobre este programa realmente. ¿En qué está basado este programa Aliados del Planeta? Bien, como parte de una alianza empresarial para la sostenibilidad que agrupa a 12 empresas proveedoras más 8 proveedores más que no son parte de la alianza, hemos logrado esta iniciativa que implica que estos productos en específico tienen un componente ambiental. Hablamos de cuatro categorías de productos. Aquellos que mitigan el cambio climático, aquellos que tienen una política de cero residuos, aquellos que hacen un uso correcto de los recursos naturales o aquellos que se proyectan de forma positiva a la comunidad. ¿Quiénes son los que están involucrados desde ya y quién están formando parte? Bien, estamos hablando de 12 empresas que son proveedoras de Walmart y que son también parte de la alianza empresarial para la sostenibilidad. A este grupo de dos empresas que formamos la alianza empresarial para la sostenibilidad se sumaron 8 proveedores más de Walmart de México y Centroamérica para poder ofrecer al consumidor una oferta de productos. Dentro de este programa, ¿qué cataloga o define un producto que sea realmente aliado con el planeta dentro del pilar de sostenibilidad de Walmart? Son cuatro elementos fundamentales y algunos productos pueden cumplir con uno o dos elementos, con los cuatro o con uno de ellos en específico. Y esto pues lo definen las siguientes variables. Cambio climático, son aquellos productos elaborados con una reducción de consumo de energía eléctrica. La otra variable o pilar fundamental es cero residuos. Son aquellos productos con empaques reducidos significativamente, los cuales se usan de manera inteligente los materiales y que son fáciles de reciclar o de reutilizar. También tenemos el componente de la comunidad. Estamos hablando de productos fabricados por empresas que tienen una positiva proyección. Y la cuarta variable, y no menos importante por eso, es la de recursos naturales. Aquellos productos manufacturados con materias primas sostenibles o libres de ingredientes dañinos para el ambiente, como aquellos que son certificados por una organización ambientalmente reconocida. Tienen, estimado José, diferentes determinados productos. ¿Cuáles serían esos productos que ya están siendo involucrados dentro de este programa? Voy a darle algunos ejemplos, no son todos, pero algunos ejemplos que el consumidor final ya puede identificar en las tiendas. Hablamos de Tropical T0, galletas Chiqui, frijoles molidos Ducal, papel higiénico Supermax, servilletas Supermax, entre otros. Este programa ha beneficiado a ustedes, por supuesto, como empresa, pero también, ¿cómo beneficia la parte de los consumidores? Vean, una de las cosas más lindas de este programa, cuando normalmente uno dice, bueno, es que yo quiero, me inclino por este producto porque es ecoamigable, porque no hace daño al ambiente o porque el impacto en el ambiente es mínimo. Uno siempre tiende a creer que ese producto es de un precio mayor, ¿cierto o no? A veces uno cree eso. Aliados del planeta nos viene a demostrar que por un precio cómodo yo puedo adquirir un producto para mi casa, para mi hogar, con un impacto en el ambiente reducido, sustancialmente reducido, sin tener que por eso pagar un mayor precio. Así que, con nosotros, con aliados del planeta, usted, señor consumidor, señora consumidora, tiene la garantía de que puede adquirir un producto con bajo impacto ambiental sin tener que pagar por eso un precio mayor. ¿Cómo nosotros los nicaragüenses podemos detectar estos productos que son parte de este programa Aliados del Planeta? ¿Cómo podemos identificarlos? Tienen un sellito, una calcomanía, una etiqueta, los pueden ubicar en las puntas de góndola, eso es un término muy de supermercado, en la línea de productos, en las anaqueles, en los extremos, las puntas de góndola, los va a poder encontrar, pero también los va a poder encontrar en los anaqueles normales, aquellos de donde vamos con nuestro carrito tomando productos, y van a encontrar ese sellito de aliado del planeta que le va a decir a la persona, al cliente, al consumidor nicaragüense, vale la pena llevar este producto. Así es, en la empresa está la solución y está en las manos hacer un mundo mejor, un mundo más sostenible. Así es, y la solución no depende ni de usted ni de mí de forma individual, es una solución colectiva que necesariamente involucra a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a todas las empresas, a toda la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias, estimado José, por habernos compartido y profundizado en esta gran iniciativa que es el programa Aliados del Planeta. Muchísimas gracias y espero verlo pronto. Un placer, muchísimo gusto. Enseguida volvemos con más acá en Responsabilizarse. Al regresar hablaremos sobre las jornadas del voluntariado que implementa Walmart en el país. Ya volvemos. Continuamos con más acá en Responsabilizarse, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía. El voluntariado es una de las expresiones de la participación del individuo en el entorno a la que pertenece. Así pues, el voluntariado es sobre todo el reflejo de una conciencia social convertida en acción, dando respuesta organizada a las necesidades desde el compromiso, la cooperación, la solidaridad y la apuesta por el bien común. Desde Walmart se fomentan el que los asociados de la compañía se involucren con una causa y sean conscientes de las necesidades de otros. ¡Veamos! Para mí, pues es un orgullo estar aquí para servirles, para servir a la comunidad. Igualmente, yo sé que estos alimentos son para los niños y pues yo me siento muy orgullosa de participar acá. Creo que ya llevamos como los 100 paquetes, un poquito más. Hoy, Jael Campos redireccionó su jornada laboral para que más de 38 mil personas tuvieran comida en sus mesas. Junto a ella, otras 14 se sumaron a uno de los dos tipos de voluntariado que ejecuta Walmart como parte de sus programas especiales en pro de la sociedad y el medio ambiente. En Walmart, para vivir mejor, el programa de voluntariado es parte de nuestra estrategia de responsabilidad social. Estamos desarrollando dos tipos de voluntariado, como es el voluntariado social. Hoy, nosotros estamos haciendo un voluntariado de rescate de alimentos. Nuestros asociados hoy están clasificando, reempacando para formar paquetes alimenticios que luego son entregados a esas organizaciones sin fines de lucro. En mis seis años, tengo la primera vez que la empresa me da la oportunidad y me siento bien orgulloso y me siento capaz de querer regresar y motivar a muchos de mis compañeros a que acepten esta experiencia muy hermosa que hay. El voluntariado es parte del componente de comunidad, que a la vez es uno de los tres pilares de las estrategias de valor compartido de Walmart. También tenemos el voluntariado ambiental. El voluntariado ambiental es el que realizamos para ir a renovar, plantar, hacer jornadas de reforestación para ayudar al planeta y de esta forma también motivamos a otras empresas que se sumen a estas acciones. Es un excelente ejemplo, no solo con su compromiso ambiental, sino la parte del equipo, de la manera como trabajan, la organización que tienen, los ánimos que tienen. ¡Más de tres mil plantas sembradas y semillas germinadas, Walmart y sus voluntarios suman a esa huella ambiental con la que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas, tanto en las comunidades como en la zona urbana, con su estrategia de cero desperdicios, tanto de alimentos como de desechos no degradables. La empresa se encamina para el 2040 a ser una empresa totalmente regenerativa que produce su propia energía, así como el cero desperdicio en alimentos. Con más de 180 voluntarios en cuatro jornadas realizadas en lo que va del año, más 890 horas de trabajo voluntario y tres jornadas próximas, Walmart se muestra fiel a ese pilar de servicio social que les caracteriza. Tendremos nuestra jornada de Haz Magia y Comparte Amor, que es un espacio que permite la compañía para que nuestros asociados puedan apadrinar a un niño que vive en condiciones vulnerables y de esta manera traerle alegría. Es bonito servir, porque esta es parte del servicio, como es nuestra empresa, ¿verdad? Que estamos al servicio de la clientela, aquí estamos al servicio de la sociedad, de alguien que lo necesita, una sociedad que necesita todo esto, lo que es el banco de alimentos. Entonces cuando a mí me dijeron, mi adriana quiere participar, claro que sí, le digo así yo. Me satisface ver de que la compañía invierte recursos, permite que nosotros podamos también ser. Entonces nosotros tomamos propias, ¿verdad? Todas esas iniciativas de la compañía en las labores sociales que hacemos, para también sumarnos a las acciones sociales que la empresa está realizando, en el país donde opera. Kenia Uceda Prado, Voz TV Walmart tiene un compromiso en todos los mercados en los que tiene presencia en el mundo para convertirse en una empresa regenerativa, en donde la naturaleza y la humanidad están al centro de sus decisiones y prácticas de negocio. Durante más de 15 años, Walmart ha estado colaborando para impulsar un cambio positivo en las cadenas de suministro globales. Las iniciativas de sostenibilidad de la compañía dan prioridad a las personas y al planeta con el objetivo de abastecerse de manera responsable, vender productos sostenibles, proteger los recursos naturales y reducir los desechos y las emisiones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Responsabilizarse. Nos vemos en la próxima.